La Feria de los Deseos es una tradición del altiplano andino en la que los creyentes recurren a los baños de florecimiento y revelan sus anhelos para el 2021 y con ella se busca dejar atrás todo lo malo desde 2020. Así lo explica el sacerdote andino Mario Huanca. Pues trayendo toda esta costumbre ancestral, costumbre altiplánico, donde nosotros decimos a la cita y a la cita es decir cómprame, cómprame los deseos que se me cumplan. A raíz de la pandemia del coronavirus, que en Perú ya deja por lo menos un millón de contagios y cerca de 38 mil fallecidos, los creyentes ahora piden más que todo la salud, convirtiéndola así en el deseo más rogado para el próximo año. La curandera Elena Sarabia explica el ritual. Entonces hacemos la limpieza, sacar toda la carga negativa que uno tiene o alguna enfermedad puede tener, entonces todo eso estamos botando primeramente, toda la mala vibra, sustos, enfermedades, trabas, obstáculos negativos, mal aire, mal ojo, todo. Y así, al compás de las campanas que invocan a los apus, los dioses de los Andes, curanderos andinos naturales del sureste del Perú y del este de Bolivia, ofrecen cábalas y ritos a los visitantes que acuden al recinto ferial para limpiar su aura y confesar sus deseos de amor, fortuna, dinero y salud para el año nuevo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!